¡Hola mis queridos estudiantes! Esta es tu profesora Carolina y hoy vamos a aprender inglés en esta semana 21 ¡Hola mis queridos niños! Les habla su profesora Carolina y en esta oportunidad vamos a trabajar en inglés en esta nuestra semana número 21 ¿Qué les parece si comenzamos? ¡Let's start! Esta es la 8ª y esta es la reenforzación Este es el octavo año básico y en esta oportunidad reforzaremos lo que ya conocemos Este es el objetivo para esta lección Hoy vamos a reforzar contenido relacionado a las 7 maravillas del mundo antiguo y a los verbos y colocaciones make and do Moreover, además, we are going to remember the modal verb can También vamos a recordar el verbo modal can que significa puedo ¡Avancemos entonces! ¡Let's start! ¡It's now or never! Es ahora o nunca Te invito entonces a que nos quedemos con esta impresión El 90% del éxito se basa simplemente en insistir Entonces los invito a que insistamos hasta que logremos este aprendizaje Estas son las actividades para esta lección Estas son las actividades para esta lección Estas son las actividades para esta lección La actividad número uno es recordar las maravillas del mundo antiguo Es recordar las maravillas del mundo antiguo Nuestra actividad número dos será Remember the differences between the collocations make and do Recordar las diferencias de las colocaciones make y do Vamos a también a dejar una invitación abierta a que puedas jugar un juego de spelling Y finalmente, in the activity number four we are going to recognize the modal verb can Vamos a recordar el verbo modal can Entonces, what have we learned up to now? ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? The seven wonders, las siete maravillas Do versus make And the modal verb can Y el verbo modal can We learned about history Aprendimos acerca de historia In what? ¿En qué hemos aprendido historia? En el contenido relacionado a las maravillas del mundo antiguo These wonders are located in different parts of the continents Estas maravillas están ubicadas en distintos lugares de los continentes que allí están señalados Let's remember the ancient wonders of the world Recordemos las maravillas del mundo antiguo ¿Cuáles eran? What were these? The Colossus of Rhodes El Coloso de Rodas The Great Pyramid of Giza La Gran Pirámide de Giza The Lighthouse of Alexandria El Faro de Alejandría The Statue of Zeus at Olympia La Estatua de Zeus en Olympia The Mausoleum of Halicarnassus El Mausoleo de Halicarnassus El Mausoleo de Halicarnassus The Temple of Artemis at Ephesus El Templo de Artemisa en Efeso And these are the Hanging Gardens of Babylon Y estos son los Jardines Colgantes de Babylonia Sabemos como dato curioso que es probable que estos jardines colgantes nunca hayan existido Ya que no se cuenta con ninguna evidencia arqueológica que así lo compruebe ¿Qué podemos decir acerca de las pirámides de Giza? Estos son los datos curiosos Por ejemplo, puedes leer todas estas oraciones para descubrir datos curiosos Te dejo con algunos de ellos The Construction Time is 20 years Se demoraron cerca de 20 años en construirlas It was built of 2.3 million stone blocks Fue construida con cerca de 2,3 millones de bloques de piedra Is the height y su altura es de 147 metros And is the oldest wonder of the ancient world Y es la maravilla del mundo antiguo más antigua de todas Es decir, la más vieja, la que ha permanecido en el mundo por más años Y también es la única que permanece hasta el día de hoy Now let's advance, avancemos Now we're going to learn the differences between make and do Vamos a aprender las diferencias entre make y do Recordemos cuáles eran ellas What is the main difference? ¿Cuál es la gran y principal diferencia? Both mean the same Ambas significan lo mismo Hacer y hacer Both are used for different things Ambas son usadas para cosas distintas For example, the difference is in the actions people perform La diferencia está en las acciones que las personas realizan Veamos Let's check Make significa hacer Y lo podemos utilizar, por ejemplo, para produce Para producir and build Para construir, es decir, cosas con nuestras manos Make La palabra make la utilizaremos para crear o producir algo Acciones que tú escoges hacer Make a decision Hacer decisiones o tomar decisiones Veamos When to use make ¿Cuándo usaremos make? Por ejemplo, para hablar de dinero To talk about money Make money Hacer dinero Make a fortune Hacer una fortuna Number two Para hablar de comida Make a sandwich Hacer un sandwich Make a breakfast, lunch or dinner Hacer el desayuno, hacer el almuerzo o hacer la cena For communication Para comunicarse Make a phone call Hacer una llamada telefónica Make a suggestion Hacer una sugerencia Make a prediction Hacer una predicción del futuro Planes y progresos Por ejemplo, para make plans Hacer planes Make a decision Hacer o tomar una decisión En make a list Para hacer una lista Veamos algunos ejemplos How can I learn to make my own decisions? ¿Cómo puedo aprender a hacer mis propias decisiones? Make dinner Estoy produciendo algo con mis manos Estoy cocinando Make dinner Hacer la cena Make apple pie Hacer pie de manzana Es decir, todo lo que yo tenga que producir con mis manos O de tomar decisiones Van a llevar la palabra make Hacer Vamos ahora con do Do también significa hacer Pero se utiliza para las siguientes cosas Acciones Obligaciones O actividades repetitivas Como por ejemplo Do my homework Hacer mi tarea Es una actividad repetitiva Es una obligación Y también es una acción Do my homework Hacer mi tarea When to use do ¿Cuándo usamos do? For example Para el cuidado del cuerpo Por ejemplo Do exercise Para hacer ejercicio Do yoga Hacer yoga Para el trabajo y el estudio Do my homework Hacer mi tarea Do my work Hacer mi trabajo Para los quehaceres del hogar Por ejemplo Do the dishes Hacer o lavar los platos Y también para acciones generales O acciones buenas o malas For example Do yoga Do good Hacer el bien Acciones buenas o malas Do good Hacer el bien O do bad Hacer el mal No Do the dishes Acciones o quehaceres domésticos Do the dishes Hacer la losa En realidad En realidad uno no dice hacer la losa Uno reemplaza el verbo do Por el que viene que es lavar Que es watch Entonces en vez de decir Watch the dishes Lavar los platos Decimos Do the dishes Lavar los platos Now you must work in your notebook Ahora tienes que trabajar en tu cuaderno de inglés Vas a escribir la fecha del día de hoy Y la siguiente oración Write the differences between make and do Escriba las diferencias entre make y do Vamos ahora a dibujar un pequeño recuadro En el que vamos a añadir tres diferencias Difference number one, two and three Y luego en otra columna vamos a añadir la palabra make and do Y en cada una de ellas vamos a escribir una cosa que lo diferencia de la otra Por ejemplo la primera diferencia que puedes escribir aquí Es que ambas significan lo mismo Y la diferencia es que una se hace para tal acción y la otra para otra acción Los quiero dejar invitados entonces a observar este video en YouTube Watch this video on YouTube Observe este video en YouTube Le va a ser de mucha ayuda To help you understand better Para entender mejor las diferencias entre make y do Now let's advance Avancemos ahora con el modal verbs Con el verbo modal can Que significa puedo Can se utiliza para habilidades como por ejemplo I can speak four languages Puedo hablar cuatro idiomas También para request Can you hand me the pen Puedes prestarme tu lápiz O también para permission Para pedir permiso Can I use your books please Puedo usar tu libro por favor O para posibilidades Smoking can cause cancer Fumar puede provocar cáncer De modal verbs ¿Para qué utilizamos los verbos modales? Como el verbo modal can Del que estábamos hablando Say how probable Or if you are allowed or capable To do something Para decir ¿Qué tan probable es algo? O si nos está permitido O si es que somos capaces de hacerlo Por ejemplo vamos a observar el ejemplo aquí Que dice He can fly Él puede volar Es capaz ¿Cierto? ¿Quién será capaz de volar? The bird El pajarito ¿Cierto? Y también tenemos otros verbos como Must Que significa que debes O sea estás obligado Debes limpiar los platos You must do the dishes Debes hacer o debes limpiar los platos Y ahora un ejemplo que nos entrega Nuestro profesor practicante Nuestro profesor Miguel Dice así Can you think of any example? ¿Puedes pensar algún ejemplo? El ejemplo que a él se le ocurre Que siempre siempre se trabaja En las clases de inglés Es utilizando este de la imagen Dice May I go to the bathroom please? ¿Puedo ir al baño por favor? Estoy utilizando un verbo modal En este caso es may ¿Puedo ir al baño? O también puedo decir Can Can I go to the bathroom please? Y él dice que fue uno de los primeros verbos modales Que él aprendió en inglés Entonces hagamos un recuento What do we have learned up to now? ¿Qué hemos reforzado hasta ahora? The wonders of the ancient world Las maravillas del mundo antiguo Hemos reforzado también nuestro conocimiento Acerca de make versus do Y también The modal verb can Y el verbo modal can Puedo Te quiero invitar entonces ahora A que pongas en práctica Estos conocimientos En un juego muy divertido Que te dejo el link aquí Y también lo dejaré En la pauta de actividades Entra a jugarlo entonces Está muy muy divertido Y ahora De manera muy especial I want to congratulate you Quiero felicitarlos Sobre todo Quiero felicitar A quienes me envían Sus evidencias Semana a semana Y que han demostrado Hacer muy bien Su trabajo en inglés Aquí les dejo Algunas fotografías De las imágenes Que ustedes me están enviando De sus evidencias Los felicito Y a seguir adelante Congratulations students De esta forma entonces Hemos llegado al final De esta semana De lección Y de refuerzo en inglés This is the week 21 And remember To send me your evidences Recuerda enviarme Tus evidencias A mi whatsapp And to watch This video on youtube Y de observar Este video en youtube Goodbye my dear students See you soon Que estén muy bien Y espero que nos podamos Volver a encontrar Muy pronto Goodbye Goodbye